hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más este vídeo de aquí me lo pidió un suscriptor no recuerdo su nombre pero se lo voy a hacer especialmente para él porque él me dijo que quería que le mostrara cómo se cosía la parte del brillo entonces amiguito lo que tenemos que hacer en este caso la máquina que yo tengo pues la máquina que nosotros utilizamos para fabricar zapatos siempre traen estos rodillos entonces si la tía no lo tiene pues te lo recomiendo que lo utilices porque porque se te va a hacer mucho más cómodo coserlo entonces mira te explico rápidamente si puedes ver aquí estoy cosiendo lo que es el brillo el brillo tiene cuatro hileras en este caso son cuatro hileras de pepitas te explico rápidamente para que me entiendas mira cada hilera si te das de cuenta comienza aquí y comienza la pepita entonces tiene una dos tres cuatro entonces yo lo que hago es meter la ruedita está que tú estás viendo aquí la meto por estar por esta hilera de aquí del medio por esta que estás viendo aquí entonces una vez que la meto aquí comienzo a coser con la aguja por este lado me tengo que ir por todo esto de aquí si la aguja no la guío por ahí obviamente me va a tropezar con los diamantes y voy a partir la aguja entonces no tienen ninguna ciencia ya te voy a mostrar cómo se hace lo que tienes que hacer en este caso es inmediatamente meter aquí la aguja donde va y tratar de acomodar lo que es el rodillo de ahí lo estoy acomodando si se dan de cuenta ahí lo acabo de acomodar vamos a amarrar el teléfono un poquito más para que sea mejor entonces entonces mire que ahí estoy acomodando entonces yo lo que hago es tratar de acomodar lo mejor que pueda entonces lo que hago es cosa un poquito aquí hasta que ya queda en dirección ahí está en dirección tanto rodillo como te puedes dar de cuenta como la aguja entonces ahí inmediatamente me voy por toda la herida y comienza a coser cosa con una puntada que no sea tan pequeña sino bastante abierta como para no tener que coser tanto porque obviamente aquí solamente queremos asegurar lo que es la parte del brillo para que no se suelte y listo eso sería todo una vez que llegó aquí lo que hago es devolverme o sin tratar de tropezar lo que son los brillos porque lo puedo partir entonces una vez que coloco aquí nuevamente mira hago lo mismo entonces si te das de cuenta no tiene ninguna ciencia lo que es coser este brillo es totalmente súper fácil si te das de cuenta pues estoy cosiendo lo con hilo beige lo puedes coser con beige o blanco para que no se note tanto en la parte de ahí o el mismo negro creo que también quedaría bien entonces no hay ningún inconveniente no tiene nada del otro mundo mira que simplemente aquí te voy a mostrar como cosas nosotros para que tengamos una idea de cómo se hace aquí mira rápidamente y mira que no estoy cosiendo esta vez y estoy cosiendo a una velocidad bastante responsable para que de pronto no vaya a decir no que hay que ir con mucho cuidado una vez que el rodillo comienza a ir por ese lado no hay ningún inconveniente simplemente vamos cosiendo por todas las líneas y el rodillo tiene que ir o acuérdate que el rodillo en nuestra guía para conocer esto se tiene que ir por toda la otra línea para que no tengamos ningún inconveniente entonces perfecto ahí cosió bien seguimos cosiendo las otras me gusta conocerlo porque si te das de cuenta pues el brillo queda mejor asegurado entonces pase lo que pase mejor se van a caer las piedras y nunca se van a despegar de pronto con algún tropezón o algo se van a caer las piedras pero que se pueda despegar el brillo nunca porque obviamente va a ir cosido entonces yo sí te recomiendo que lo cosa porque realmente es muy fácil no tiene nada del otro mundo y aparte que es bastante rápido no es algo que te vas a demorar toda la vida entonces si te recomiendo que que si estás haciendo este está trabajando con este tipo de brillo pues que lo cosa es porque realmente es bastante fácil y recuerda que si tienes alguna pregunta pues puedes dejarlo en la caja de los comentarios que con gusto o si quieres que te haga algún vídeo específico así como el amigo que me pidió este vídeo de aquí pues puedes dejarlo en la caja de los comentarios también que con gusto pues si te puedo ayudar y está mi alcance pues te ayudaré sin ningún inconveniente así que ya sabes si no estás suscrito pues suscríbete al canal para que este minuto de canal que ya llegamos a los 24 mil suscriptores siga creciendo mi gente que cada día vamos creciendo aún más y hace falta poco para llegar a los 100 mil entonces ayúdame a llegar a la meta que yo seguiré subiendo vídeos para poder ayudar a fabricar tus zapatos tú sabes que son pequeñas ideas que a veces no pueden ayudar muchísimo a hacer un mejor zapato porque creenme que aquí estás dando una seguridad de que pase lo que pase es una garantía que no se te va a caer este brillo entonces corremos aquí y seguimos cosiendo si te das de cuenta pues cosí súper rápido no me demore mucho cosiendo estas sentiras ojo cabe recalcar lo voy a decir enseguida que si tratas de coser el brillo de otra manera como diagonal o sea en el sentido no línea recta sino de este lado hacia acá vas a partir la aguja mi hermano te lo digo porque ya me ha pasado muchísimas veces un trabajo que trabaja aquí también trató de coserlo así y obviamente comenzó a partir la aguja entonces tienes que tener mucho cuidado de coserlo correctamente por toda la línea porque si lo trata de coser de otra manera va a partir la aguja bueno amigos esto era todo es un vídeo bastante sencillo rápido quería hacerlo más que todo para que ustedes se dieran cuenta lo que lo fácil que es coser este tipo de brillo que es muy bonito y se ve muy lindo en las sandalias ya mismo les voy a mostrar cómo quedaron las sandalias y lo bien que se ve espero que te suscribas si no estás suscrito no olvides darle al vídeo y nos vemos un próximo vídeo bye bye